El problema del agua es una realidad. Vamos a hacer también su realidad. ¿Qué va a pasar con Ciresuel? Tenemos que vigilar. Fíjate que Ciresuel todavía no tengo a la persona. Me ha costado mucho trabajo encontrar un bus, un diálogo, un retorno, porque tiene que tener carácter, porque tiene que ser una persona como ciudadano que le preocupe y que le ocupe que la recoja de basura sea perfecta. Vamos a estar vigilantes de todas las concesiones, de cada una de ellas, porque yo no quiero afuera de mi casa que esté lleno de basura, pero también quisiera que me llegara el agua en tiempo y forma, pero tampoco que me cobren lo que se les da la gana. Y quiero subirme un camión en donde tenga aire acondicionado o tenga wifi o que la persona que conduce le trate de manera digna y que sí es una persona en silla de ruedas, como nuestro colaborador Arturo López, le puedan ayudar. O sea, vamos a ser muy vigilantes. Por supuesto que sí, que trabajemos de la mano. Ahí me decían a veces, no, es que se ve con debilidad, que no me dejen sola. No, lo grito a los cuatro vientos. No me dejen sola. Es que sola no puede. Sería soberba decir, ya llegué, con permiso, yo juego con todos. Ándale, soy Juan Camaray. Por supuesto que no. Para tú sacar una nota, haces tu audio y yo, tu pedita. Somos un equipo. Cancún es tierra de todos. Entonces decirles que se sumen, que nos ayuden, pero que tampoco seamos parte de la corrupción. ¿Por qué? Para que haya la mordida, tiene que haber el que ofrece y el que la recibe. Entonces, vamos a cambiar las cosas. Si en verdad estamos en tiempos de esperanza, vamos a tomarnos de la mano y a cambiar los humoes.